Marossi, nos puede informar, nos puede contar sobre la visita de alumnos de tercer año. ¿Este miércoles fue? Sí, fue el día de ayer. Chicos de la Escuela 33 de tercer año se han acercado acá al Consejo, donde han venido a traer una carta con un resumen histórico para el Consejo. Y bueno, han manifestado una serie de inquietudes o iniciativas que ellos nos proponen a nosotros los concejales para que, bueno, esto va a entrar al orden del día, donde la vamos a analizar con los distintos concejales y veremos la posibilidad de concretar alguna de ellas o todas. Dentro de esas iniciativas ellos nos plantean el nombre de una calle, como 23 de enero cooperativistas, que es el tema que ellos están trabajando con un video, volviendo y recordando el suceso lamentable, el suceso de ese 23 de enero. Pintar un mural, nombrar un espacio público, diseñar un espacio público en instalación, proyectar un video todos los 23 de enero, cuando sea, y que cada 23 de enero se realice un acto en el espacio. Creo que acá hay dos cuestiones muy importantes. Una es que es una iniciativa de los jóvenes, así que hay que tomarla y trabajarla, que eso es muy bueno. Y lo otro que es muy bueno es, bueno, la fecha, el 23 de enero. Si bien ya hay unos hilos, si bien hay una ordenanza donde se habla de nombrar un paseo, que es como si fuera una vereda en un sector. Bueno, tenemos que analizarlo para seguir dándole forma a todo esto y lo bueno sería que aquí en Amstron todos los 23 de enero se conmemore, perdón, más que festejo, es una conmemoración de esa fecha y de ese suceso de esos cooperativistas. Este trabajo práctico que están haciendo los chicos y que arrimaron aquí al Consejo, como usted decía, puede llegar a formar parte del orden del día de alguna sesión, se puede tratar, se puede debatir, puede salir, puede ser una realidad estos proyectos que han presentado los chicos. Nosotros, o sea, somos unos impulsores de las iniciativas populares, o sea, nosotros hemos presentado una ordenanza donde la ciudadanía... A ver, vamos a aclarar. En este momento, para que se trate un proyecto de ordenanza o un minuto de comunicación, tiene que ser presentado por un concejal. Ningún ciudadano puede presentar una iniciativa y que sea tratable. Lo que sí pueden hacer, y nosotros se hace, y este cuerpo lo realiza, es que este tipo de denotas o este tipo de iniciativas entran en mesa de entrada como correspondencia, donde después pasa a comisión y después o lo toma algún concejal o lo toma todo el cuerpo donde desarrolla una ordenanza. Yo creo que son fundamentales este tipo de iniciativas, a veces se le puede dar curso, a veces no, pero lo importante es la participación y la iniciativa de una idea. Después nosotros le vamos a dar nuestra entrada, va a pasar a comisión, lo vamos a discutir con todos los concejales y estoy seguro que algunos proyectos van a salir y se van a aprobar al respecto. Yo creo que los chicos con este video que hacen y todo este trabajo de reseña histórica es muy importante y dentro de los chicos también hay familiares directos de estos cooperativistas.